Quiero hacer un paréntesis antes de empezar con este tema y decir que todos ustedes quienes me han seguido por mucho tiempo saben que yo soy una persona cristiana, saben que creo en Dios, que soy cristiana evangélica, eso no es un secreto para nadie. Y en el video anterior recibí bastantes comentarios de otras personas donde me decían muchas cosas, ¿no? De pronto una persona decía, no tenía ni idea de esto, chévere aprender y ya. Otras personas decían, no pues espero que Dios te dé sanidad. Y entonces ahí viene el tema del que quiero hablar. Dios sana de muchas maneras y lo he visto en mi vida, no solamente con la autoesclerosis, sino con muchas cosas más. Dios no sana únicamente a través de milagros que no podemos explicar. Dios también sana a través de la ciencia y Dios también confirma. Cuando tú debes elegir entre esperar un milagro y sanarte a través de la ciencia que Él también ha dispuesto para nosotros como pacientes y ya. Entonces, quiero que sepan que como creyente, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, sé que Dios me sanó a través de la posibilidad de operarme y de ponerme un audífono conectado al cráneo. Y ya, esa es la forma en la que Dios eligió sanarme a mí. Y yo le creo a Él. Tuve confirmación de todo esto, confirmación bíblica. No fue que alguien vino y me lo reveló, no. Listo, punto y aparte, empecemos con este video. Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Claudia, creadora de contenido aquí en YouTube. Y descubrí que tengo una enfermedad hace muchos años y quiero animarte a ver ese primer video para que puedas entender este que has abierto hoy. Yo tengo autoesclerosis y uso un audífono baja después de varios tiempos y todo eso. Pero sería importante que veas primero el video número uno. Es decir, que puedes ir a la parte de abajo de este video, abrir la cajita de información y ahí vas a encontrar el link al primer video donde te explico qué es la enfermedad y todo eso. Hoy vamos a hablar de la parte sentimental de la autoesclerosis. No tanto la parte sentimental de Claudia, sino la parte sentimental de un paciente que tiene autoesclerosis. Entonces, pienso que el primer sentimiento que puede tener una persona a la que le dicen que tiene autoesclerosis es sentir que tu vida se acabó. Porque aparte, no te lo dicen antes de que empieces a sentir cosas, sino te lo dicen después de que ya las estás sintiendo. Pero, ¿me entiendes? Es decir, baja la audición, llevas bastante tiempo, luego llegar al punto de encontrar el médico que de verdad te dice lo que tienes, se toma otro tiempo, te hacen chequeos, tú no entiendes por qué tu cuerpo está cambiando, por qué tu audición no es la misma que antes. Y todo eso ya empieza a actuar antes de que te digan que tienes autoesclerosis, ¿sí o no? Listo. Entonces, una vez que te lo dicen, tú dices no, ya, o sea, ni pa' qué, ¿sí? Ya contra qué lucho. Ya el que se quedó sordo, se quedó sordo. A uno le pueden pasar por la mente muchísimas cosas. Te puedes sentir rechazado y señalado. Sí, eso es absolutamente normal, que lo sientas y es como el pan diario. ¿Sientes que se burlan de ti? Sí lo sientes, lo has sentido y por muchas cosas lo callas, pero sí lo has sentido. Y te asusta todo por la misma limitación que tienes. Entonces, te asusta que alguien se acerque por el lado donde tú no escuchas bien, porque te sientes vulnerado, ¿sí? Si sientes que estás más débil por ese lado. En mi caso, es este lado. Ok. Quiero que sepan que el video lo voy a hacer con una sonrisa en el rostro, porque si bien soy consciente de lo que pude haber sentido en algún momento, y de lo que sienten muchas personas, y aunque muchas cosas todavía están, digamos que latentes, siento que no es motivo como para que yo haga este video lamentándome de, ¿sí? Este video lo estoy haciendo básicamente porque hay muchas familias que tienen una persona con problemas auditivos en su entorno y no toman conciencia de cuál sería el mejor trato o de cómo lo está viviendo la persona, ¿sí? De lo que esa persona tiene adentro. Porque calla, porque se aísla, porque ya no quiere salir, porque no quiere ser social, no quiere ser una persona social, porque deja de llamarte o deja de recibirte llamadas, ¿sí? Todo eso es importante. Así que si tú eres un paciente con otosclerosis o con alguna otra enfermedad auditiva, pienso que te puedes ver un poco reflejado aquí y podrías mostrarle este video a algunas de tus personas cercanas, de tu familia, tus amigos, para que de pronto entiendan un poquito más en voz de otra persona, ¿me entiendes? Listo. En el video anterior recibí muchos comentarios, muchos. Hay más de 100 comentarios, hay más de 200 comentarios, de muchas personas que tienen muchas enfermedades auditivas, muchos con otosclerosis y otros no. Quiero leer algunos de esos comentarios porque realmente creo que leerlos hace más este video que el que yo esté expresando. Primero que todo, mil bendiciones, se lo duro que es asimilarlo. Yo fui diagnosticada con otosclerosis en agosto del 2018. Para mayo de este año me realizaron la estapedectomía y ha sido duro la asimilación de la prótesis. Los ruidos fuertes me causan mareo, siento vibración en mi oído, pero con ayuda de Dios, ahí voy. Mi propia familia, cuando les conté que me tenía que operar, decían en tono de risa, está sorda, sin pensar en cómo me sentía. De igual, uno solo tiene que enfrentar las situaciones. Uno solo tiene que enfrentar las situaciones. Es cierto. Ok. Hola, tengo otosclerosis y es muy difícil pasar por esta enfermedad y triste. Te alejas de las personas porque no entiendes qué dicen. Me operaron, me hicieron una estapedectomía y solo me duró el gusto dos años. Y tengo tres años con aparatos auditivos. Gracias a Dios no me dan vértigos, pero siempre tengo un zumbido como de olla express. Esa es otra consecuencia de la enfermedad y es que pueden venir acúfenos, que son sonidos de los que puede hablar otra persona que tiene tinnitus. Yo no los tengo, afortunadamente. A veces escucho, digamos en mi caso, un burbujeo, pero no dura mucho tiempo. Pocas veces escucho pitos, pocas veces, muy esporádicamente, pero no duran tampoco mucho. Entonces esos pueden ser, pienso yo, acúfenos, pero no es un tinnitus como otras personas que lo tienen permanentemente, en altos volúmenes y que pues les desespera. Ok, la mayoría de personas hablan de tristeza y hablan de ya no puedo con los ruidos fuertes. En mi caso, yo sí soy sensible a los ruidos fuertes y me produce hasta dolor de cabeza y como que lo aturde a uno, lo confunde, pero no al punto de que me demareo. Sin embargo, cuando he estado sin mi audífono, mi audífono no es en los oídos, es en el cráneo. Cuando he estado sin audífono, sí el cuerpo se afecta porque vuelve a sentir como el desnivel de audición y ustedes saben que el oído es como el punto de equilibrio del cuerpo. Entonces eso hace que el cuerpo se afecte. Y obviamente tratas de alejarte de la gente porque sencillamente no entiendes lo que hablan, no es lo mismo que cuando tienes una ayuda, ¿sí? Hay otro comentario, bueno voy a leer varios, dice, hola, aquí en México tengo otosclerosis bilateral, yo también. Desde hace cinco años padezco de sordera, los ruidos bajos no los escucho o no los entiendo. Tengo vértigos y también he tenido problemas en el trabajo. Es muy incómodo y no lo he exteriorizado porque una vez que lo hice se aprovecharon de mi discapacidad. Actualmente estoy estudiando y estoy por hacerme una tomografía para que pueda continuar el proceso y que puedan operarme. Aquí hay un comentario donde la chica me dice que me faltó decir cosas en el video anterior. Recuerden que estos comentarios son del video anterior. Y me dice, siento que te faltó decir la sensibilidad a los ruidos altos o la molestia a algunos ruidos. En mi caso tengo algo similar en cuestión de audición. Gracias a Dios fui operada y entiendo cuando me hablan. Y entiendo cuando te hablan y no entiendes lo que dicen o los molestos vértigos, en mi caso en las mañanas. Es algo que muchas personas sufrimos en diferentes formas. Y como dices, se vuelve una burla para muchos. Tampoco he visto muchas personas hablar sobre el tema de audición. Y espero que este video sea de mucha ayuda para tantos que tenemos este problema o uno similar. Gracias por compartir tu historia. Gracias a todos ustedes que han comentado. Porque yo les dije en el video, por favor, si tú estás viendo este video y tienes autosclerosis, lee los comentarios. Siempre lee los comentarios. Porque hay mucha gente que deja sus casos y son largos comentarios. Y todo eso lo ayuda a uno como ampliar el panorama. ¿Sí? Aunque digamos que tres, cuatro personas tengamos autosclerosis, no a todos se nos presenta de la misma manera. No a todos nos avanza de la misma manera. No para todos es recomendada la misma cirugía. ¿Sí? Entonces, bueno. Aquí hay un comentario. Voy a tratar de leerlo despacio porque no tiene puntuación. Y estoy leyendo como de corrido. Hola, Clau. Lindo de verdad. Lo explicaste lindo. Cuando me enteré fue como un balde frío. Como un balde de agua fría. Me pregunté, ¿pero por qué? Si siempre he sido sana y soy todavía joven. Yo me pregunté lo mismo. El siguiente es de un chico que está en Argentina y dice, tengo 21 años y soy de Buenos Aires. También tengo autosclerosis y la descubrí a los 18. Porque pensaba que mi auricular izquierdo andaba mal. Es decir, sus audífonos. Él creía que el izquierdo estaba dañado. Cuando escuchaba música. Resulta que no andaba mal, sino que era mi oído. Perdí un 80% de audición del oído izquierdo por la enfermedad. Chócala. Y me sometí a la operación de esta pedectomía. Y entiendo por lo que tuviste que pasar. El dolor, la frustración, la impotencia. El miedo a las decisiones. A lo que tengas que decidir. Dios mío. Y a lo que puedes llegar a pasar. Pero bueno, pude superarlo y acá estoy. Todavía conviviendo con la enfermedad. Que te juro que la odié con toda mi alma. Pero al final es parte de ti y tienes que aceptarlo. Hasta después les llegué a ver el lado bueno. Hay quienes odian sus heridas. Yo amo las mías. Te lo juro. Un comentario más. Y es de un chico. Dice, hola, Clau. Yo también estoy pasando ahora mismo por el mismo problema. Estoy empezando a conocer más acerca de este tema. Los términos y procedimientos que tengo que seguir. Tengo 46 años. La verdad, sí es difícil. Y como lo afirmaste, la gente y hasta tu propia familia no te entiende. Y no es capaz de asimilar por lo que estamos pasando. Que hasta se desesperan de repetirnos. La falta de misericordia hace que eso suceda. La falta de misericordia. La falta de sentarse a pensar que está sintiendo el otro. Que puede estar sintiendo el otro. En vez de que te dé mal genio tener que repetir y repetir y repetir. Aquí hay un comentario que... Cada comentario que me dejan las personas que tienen otosclerosis. Ay, Dios mío. En parte es revivir un poco lo que yo viví. Y también te quebranta el corazón. Ver que otra persona está como en desilusión. Como en tristeza, en angustia y todo eso. Quisiera uno como solucionarles ya. Ok, este comentario dice... ¿Viviste 10 años con eso? ¿Cómo hiciste? Yo llevo 3 y siento que mi vida es un infierno. Peleo casi todos los días con mi madre. Porque ella no me cree que no la escucho. Hace 20 días me dijeron que me pueden poner un implante. Recién ahora me cree. Ok, hasta ahí voy a dejar el tema de la lectura de comentarios. Pienso que no hay que decir mucho más. Porque realmente todos cuando se nos presenta la enfermedad. Y nos digan el nombre de la enfermedad o no. Sentimos que la vida se derrumba. Sentimos tristeza. Sentimos amargura en muchos momentos. Desolación. Una soledad inmensa. Porque nadie se pone en tus zapatos. Nadie. Ni tus hermanos, ni tus papás. De momento, ¿no? Inicialmente. Después cuando se empieza a ampliar la información en familia. Entonces, claro, los más cercanos. Pues empiezan como a preguntar como, bueno, listo. Y toman otra actitud. En algunas familias. Porque realmente, de todo lo que yo he leído. Es el rechazo. Es la espalda. O sea, te dan la espalda. Te dejan ahí como el sordo. Que una persona no escuche. Imagínate el golpe tan terrible que es. Haber nacido con audición. Y de un momento a otro en tu vida. Quedar sin ella. ¿Sí? Te la cortaron. Te quitaron un pedazo. Ahora. No recuerdo si lo dije en el video pasado. Viene algo más allá. Que llega al tiempo y choca. Y es esto. En mi caso. Es el lado izquierdo el que está más afectado. Porque recuerden que es bilateral mi enfermedad. O bueno, la autoesclerosis es bilateral. Entonces. Si yo me quitara el audífono. Que hoy me sostiene. Digo yo, me sostiene. Porque realmente es el que me sostiene. Entonces lo que sentiría es como esto. Ponte la mano acá. Pégala. Ahí. Y dime qué ves. Una sombra, ¿cierto? Algo te está tapando. Te está quitando la posibilidad de moverte. De ver qué viene ahí. Quién viene. Entonces hasta que das la vuelta completa. Y te das cuenta con este ojo. Porque con este casi que no ves. No quiero decir con esto. Que si te falla el oído, te falla la vista. No. Es algo que no puedo explicar. Pero que sí viene como una sensación de sombra. Y de vulnerabilidad. Por el lado donde estás más afectado. Entonces. Si te hablan por ahí. No escuchas nada. Tienes que tener. De pronto. Un poquito de. ¿Cómo te digo? No. Yo lo defino en misericordia. Es. Tienes que ser misericordioso con el otro. Que está viviendo eso. Pero no solamente ayudarle con misericordia. Sino que yo. Que no tengo la enfermedad. Por ejemplo. Lo que tengo que hacer es informarme. Sobre la enfermedad. Y empezar a digerir. Y entender. Cómo puedo tratar a las demás personas. Que tienen una limitación. O una discapacidad auditiva. ¿Sí? Porque no estamos. En épocas de. Aguantar. Desprecios. Cuando ya tienes el dolor. De tener que asimilar. Una enfermedad. Que va. A caminar contigo. El resto de tu vida. Como escucharon. En los comentarios. Que les leí. Es tristeza. Angustia. Aislarse. No entender. Entonces. Bueno. En mi caso particular. Aprendí. Desde hace mucho tiempo. Como. A tratar de leer los labios. Entonces. Me funciona. Eso. Ahora. Quiero contarte algo personal. Al inicio de la pandemia. Se dañó. Mi audífono. Tarán. El que me sostiene. Y pues claro. Afortunadamente. No tenía que salir. No tenía que hablar con más gente. Pero si es muy incómodo. Quiero ver televisión. O escuchar música. Y hay que subirle el doble. Y entonces tengo que incomodar a la gente de pronto con la que vivo. ¿Me entienden? Más allá de eso. Más allá de eso empiezo a sentir mareos. Empiezo a sentir vértigos. El despertar en la mañana no es igual. El cuerpo se desestabiliza. No puedes levantarte como cualquier persona. No. El tema de que no escuches bien desestabiliza todo en el cuerpo. Entonces te sientes mal. Te puede dar como recaída. Como que quieres estar desacostado todo el tiempo. Porque no estás escuchando de una manera adecuada. Entonces imagínate. Luchar con todo eso. Aparte adicionale a la gente que tiene tinnitus. Los ruidos permanentes. Esto es algo que desespera absolutamente a cualquier persona. Y pienso que si tú hoy estás viendo este video. Y tienes una persona cercana. Un familiar que tenga problema auditivo. Así sea tu abuelita de 90 años. Debes ser un poco más sensible a esto. Debes informarte. De cómo es la enfermedad. Qué puede pasar. Qué da. Cómo puedes actuar para ayudar a la persona. Y sentarte a pensar y analizar tus palabras. Realmente hay que tener cuidado con cada palabra que se dice. No solamente cuando la persona tiene una enfermedad auditiva. Cuando la persona tiene cáncer. Cuando la persona tiene ceguera en un ojo. O en los dos. ¿Me entiendes? Cualquier enfermedad te ataca el corazón. Te ataca los nervios. Te ataca los sentimientos. Entonces pienso que es muy importante que si no sabes qué decir. Mejor guardes silencio. No cometas una imprudencia. Porque puedes llegar a hacerle daño a la otra persona. Aún lo más mínimo. Lo más mínimo. El hecho de que tú tengas que preguntar varias veces. ¿Cómo? ¿Me repites por favor? ¿Me repites por favor? Y el solo hecho de que la persona haga eso es una ofensa. Es una ofensa y duele. Duele adentro. No sabría cómo definirte otra cosa. Pero haz de cuenta que tú estás recibiendo una ofensa. Así te duele. Entonces ¿qué hace la persona que tiene la enfermedad? Como le dolió, se queda callado porque nadie entiende. Y nadie se preocupa y nadie le está preguntando. ¿Sí? Hay muchas familias que han acompañado el proceso de muchas personas. Y acompañan en silencio. Y mejor no dicen nada. Pero están ahí. Acompañan. Pero no dicen nada. Hay uno de los comentarios que les leí que decía. Y tienes que vivir todo solo. Y así es. Ok. Ahora quisiera contarles un poco acerca de lo que pasó en mi caso. Ampliar un poquito la información. Como la enfermedad es una enfermedad degenerativa. Y te puede crecer más en un lado que en el otro. Bueno, con el paso de los años a mí se me fue desarrollando. Y ya lo que fue la estapedectomía hasta cierto punto no sirvió. ¿Sí? Entonces, ahora, después de que se dañó el audífono en la cuarentena, me entregaron un nuevo audífono. Es un poco más avanzado. Una tecnología más avanzada. Es un baja 5 power. De esto voy a hacer otro video más adelante. Bueno, para que me dieran el audífono nuevo, el baja nuevo. Tenía que hacerme otros chequeros. También audiometría, logo audiometría. Esos que son normales. Para ver cómo configuraban el aparato. Porque eso está configurado a través de un programa por computador. Entonces, resulta que en esa audiometría salió que el que yo tenía supremamente bien ha disminuido bastante. Lo que yo menos esperaba era que me dijeran que si te vamos a entregar tu audífono, te lo vamos a cuadrar súper bien. Pero, ¿sabes una cosa? Te avisamos que el otro oído ya está avanzando en la enfermedad. Así que... Así que no sé exactamente cómo describir todo, pero vuelve a pasar por tu cabeza muchas cosas. Pero entonces ahora tengo que ir al otólogo y hablar con él. Porque realmente con quien uno habla cuando le hacen los exámenes es la persona audióloga. Que te atiende para esos exámenes. Pero ellos no tienen el conocimiento de una otología. Y esto espero que lo entienda México. Porque más que nada es desde México que a mí me escriben diciéndome que la audióloga les dijo que tenían la enfermedad. Pero la audióloga y la audióloga... Y en Colombia la audióloga no es otorrino. No tiene el mismo conocimiento que el otorrino. Bueno, espero que este video sirva en algo para que tu familia o tú, tu novia, no sé, tu novio, que lo esté viendo, sea un poco más sensible a lo que estés viviendo. Por favor, dejen comentarios. ¿Qué está pasando en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas? ¿Qué está pasando? ¿Qué sienten? Si tienen dudas, preguntas e inquietudes, tengan en cuenta que yo siempre, siempre, mientras esté con vida, voy a contestar estos comentarios. Máximo me demoraré 24 horas en leer, bueno, en poder acceder a la red y leerlo y contestarlo. Pero sí soy de las personas que contesta comentarios. Y de estos videos de autoesclerosis los contesto todos. Así que espero que les haya servido. Espero que sientan un poquito el apoyo. Si tienen dudas, quejas, sugerencias, reclamos, escríbanme. No solo por aquí, también por Instagram pueden hacerlo. Aparezco como claumelocotongete. Y bueno, les mando un abrazo. Por favor, no se desesperen. Busquen ayuda, busquen soluciones. Si dudan de un médico, acudan a otro, a otro, a otro. Recuerden siempre que existen en cada país las asociaciones de médicos y especialistas en determinada ciencia, en determinada rama de la medicina. Entonces, si tu salud, si tu seguro médico no te lleva hacia el otólogo, habla con la asociación de otorrinos de, en este caso México, que me preocupa tanto todos los casos que me han dicho que el seguro no les cubre, que quien les da el dictamen es un audiólogo, que quien los opera es un audiólogo. Eso no existe. Eso no es así. Pero bueno, busquen, indaguen, no se queden cruzados de brazos. Busquen ayuda y pronto. Que Dios les bendiga y les llene su corazón de paz.